En las revistas que tenemos previstas para hoy, en Uruguay hay más de 14.000 personas privadas de libertad en un sistema que todos los actores coinciden, no asegura las condiciones mínimas de rehabilitación. Esto está explicado en parte por el hacinamiento y la falta de oportunidades de inclusión social y laboral, entre otros factores. Hay un estudio presentado recientemente, días atrás, por el Ministerio de Educación y Cultura que concluyó que más de la mitad de los presos, o sea un 53% son analfabetos, en un sistema en el que tendría un 94% de personas privadas de libertad que tendría intenciones o la voluntad de continuar con sus estudios, es un dato significativo. La situación de las cárceles en el país fue motivo también del análisis en el marco de la Mesa Multipartidaria de Seguridad que instaló el Ministerio del Interior y que derivó en un documento de 15 propuestas, entre las que se incluyen un par vinculadas al sistema penitenciario. Vamos a estar conversando de estos y otros temas con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien está aquí con nosotros. Bienvenidos. Buen día, mucho gusto. Gracias por invitarme. Cometo la infidencia de contar que cuando te estabas sentando ahí, hacías alusión al tema que veníamos hablando antes, vinculado a los episodios de violencia en el entorno del clásico, y decías, bueno, esto tiene que ver también con lo que vamos a hablar. Tiene que ver porque la situación de las cárceles no es la situación de las cárceles, tiene que ver con la situación de la sociedad, porque somos parte de un sistema. Y la señal terrible que se dio el domingo de que haya un clásico donde no se admitía al contrario, es una señal cultural terremótica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no soporto al otro, no lo puedo ver al otro. Claro, cuando uno vive en la democracia, el otro es fundamental porque tiene derecho, pero más es fundamental para mí. O sea, yo no existo sin el otro. No hay nacional sin Peñarol, no hay Peñarol sin nacional. No hay gobierno sin oposición, no hay oposición sin gobierno. Entonces, bueno, hay un otro con el cual tengo que diferenciar, acordar, buscar caminos para convivir y, bueno, cada uno impondrá, cada uno querrá salir campeón del campeonato. Pero negar la existencia del otro como señal es brutal, es brutal. A mí me parece que fue un retroceso tremendo que llama a la reflexión, ya no solamente de los dirigentes políticos, sino de todos. El otro es fundamental. Obviamente, si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en pequeñas sectas, pequeños guetos, pequeñas lógicas donde todos vamos a estar solamente los que pensamos de determinada manera. El mismo partido político, la misma religión, la misma filosofía, el mismo club de fútbol. Me parece que hay que crecer en diversidad, en pluralismo, en tolerancia, en apertura, no en sectarismo, es el medioevo. Es el medioevo, hallamos al siglo XXI. Ahora, eso que decís que es absolutamente compartible, ¿no? Ejercitar el músculo de la convivencia, de la tolerancia, se entiende y es lógico pensarlo así desde el punto de vista de las señales. Tenés también una realidad concreta, que es cuando estás compartiendo eso, te cruzás en la calle con alguien que tiene la camiseta distinta y hay, no todos, por supuesto, no somos todos, pero somos todos en definitiva porque integramos esa sociedad, terminan ocurriendo hechos de violencia igual, ¿no? Y ahí hay un terreno en el cual tenés que negociar qué hacés, porque las señales no necesariamente son las noticias o los hechos que vas a tener al día siguiente, ¿no? Claro, cuando empezás a derrapar de la ruta, obviamente, lo que quedan son decisiones drásticas, ¿no? Clavar los frenos, ahora hay todo un proceso. Hay un momento que obviamente finalmente la única resolución posibilidad que queda es la fuerza, el uso de la fuerza, la contención, la represión, para que todo es un proceso previo en el cual hay muchas medidas de distintos tipos, creo yo, que se tienen que tomar. Pero hay una parte que tiene que ver con lo cultural, con el respeto, que se arranca desde muy abajo, se arranca de lo que se estudia, de lo que se aprende en todos los ámbitos. Comprender esa cuestión tan básica que es que no hay derechos sino obligaciones. Todos los días existe la luz verde porque existe la luz roja. Existe la luz roja porque existe la luz verde. Si fuera todo verde, sería un caos. Si fuera la luz roja, todo rojo, no se mueve nada. Entonces yo creo que interiorizar el hecho democrático todos los días, cuidar esa convivencia todos los días en todas las cuestiones, en la convivencia, en que el debate sea un debate siempre enmarcado. ¿Cuánta gente le pasa ahora que evita determinados miembros de la familia, gente que no se reúne, amigos que no se encuentran porque saben que no pueden hablar de política? Está muy mal. Es muy importante tener amigos que piensen muy distinto, que sean de otras filiaciones, de otros partidos. Cuando se va rompiendo eso, se empieza a rescabrajar cosas muy profundas y después cuando se cae la parte de arriba del edificio, ya es tarde. ¿Pero qué podría haber hecho el Estado en materia de seguridad para no llegar en la violencia en el deporte, para no llegar a esta drástica decisión de jugar sin hinchada visitante? Que no llevó a ser ahora, ¿no? Bueno, yo no soy experto en seguridad en el deporte. Creo que es una expresión más esas dificultades de convivir con el otro. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive a nivel este reglamentario. No se puede tolerar todo. Te voy a tratar de responder bien cortito, con algo bien práctico. Tú en el básquetbol haces ciertas cosas. Ahora cada vez menos, porque también la violencia está llegada al básquetbol. Pero en el básquetbol lo existió de anteañares, hasta hace no mucho, y sigue existiendo, el técnico de la hinchada. Yo era de los niños que ponían marcadores en la cancha de bohemios. A veces hacíamos la picardía infantil y poníamos a un punto de más para bohemios, ¿no? Bueno, nos ponían técnico a nosotros. Y bueno, tenemos que ir del estadio en medio de una cibatía de la cancha de la calle Pereira. Pero, bueno, hay ciertas cosas que no se pueden cantar. Y hay que parar el espectáculo. Y si se siguen cantando, bueno, perdieron los puntos, señor. Lo lamentamos mucho. Y no, pero tengo infiltrado. Demuéstrelo. Por ahora perdieron los puntos. O sea, hay ciertos... Pero eso requiere acuerdos a nivel de las directivas, de las autoridades. Las autoridades tienen una enorme responsabilidad. Aunque sean de un deporte, aunque sean de una actividad recreativa, las autoridades son referencias. Somos todos una cadena de referencias. Entonces, si el problema empieza donde están los referentes, abajo de todo, bueno, veo una camiseta al cuadro contrario y salgo con la goleadora. Bien. Nunca se ha podido o se ha querido aplicar eso, ¿no? Que vos decís que es tan importante como, por ejemplo, no te permito cantar que querés matar a alguien o que querés, bueno, lo que sea. Se puede hacer. Está previsto que se haga. Los jueces pueden hacerlo. Hay que ver qué pasa después con los jueces que lo hagan. En fin, pero en realidad la posibilidad existe y simplemente no se toma. Yo creo que esa difusión de que tenemos libertades, vivimos una democracia, pero justamente el derecho implica una obligación. Y la obligación justamente existe para que sea válido un derecho. O sea, yo no puedo venir acá con una esvástica acá en la camiseta. No puedo venir. Hay ciertas cosas que están prohibidas. No puedo organizar un partido discriminador, un partido antitolerante, una cantidad de cosas que no se pueden hacer, aún en una democracia. En fin. Pero bueno, da para más. Sí. Vamos entonces a algunos de los temas que nos convocaban. Empiezo por este dato que arrojó el Ministerio de Educación y Cultura, un estudio que se hizo, si no me equivoco, y corregime, en dos cárceles, en la unidad 4, o sea, el Comcar y la unidad 20, con los presos que iban, las personas que iban ingresando al sistema penitenciario. Y ahí se detectó que más de la mitad son analfabetas, o no sé si analfabetas por desuso, no sé bien cuál es la terminología que se aplicaría para este caso. Contanos un poco qué fue ese trabajo y cuánto te sorprendió a vos ese dato. Ese es un estudio que hizo el Ministerio de Educación, que es bueno destacar que desde la ley de presupuesto pasada, el Ministerio de Educación tiene el mandato de elaborar un plan nacional de educación en cárceles, que es una cosa muy buena porque cuando se hizo la ley, la ley nacional de educación, nos olvidamos de la educación en cárceles, no hay ni un artículo en la ley de educación sobre la educación en contextos de encierro. Y bueno, ese acometido es muy importante que el Ministerio de Educación lo tenga, mucho más importante va a ser que ejecute a través del Codicen, con el Codicen, una cantidad de cambios que son impostergables, a través de la Dirección Nacional de Educación, que yo subrayé, que me parece, el resultado me parece histórico, tremendo, pero histórico. Y no deberíamos tomarlo como algo deprimente, sino como algo inspirador, o algo nos mueve, nos tiene que mover a la acción. Y digo que es histórico porque es la primera vez que hay un dato oficial que mide técnicamente, científicamente, la cantidad de analfabetismo que hay en las cárceles. Se tomó el Centro de Ingreso Metropolitano, hubo un estudio previo, un pre-test, para ver cómo se aplicaba un interrogatorio con un cuestionario, con un pequeño folleto. Se aplicó primero en Salto y en Concar, y luego en el Centro de Ingreso Metropolitano que está en la unidad 1 de Punta Rieles, que es una unidad aparte. Y bueno, los resultados son, no se pueden mirar para otro lado. Y a mí me parece que fue un muy buen acto de gobierno porque fue comprarse un problema. Nadie le reclamó al MEC que hice ese estudio. Ningún gremio, ningún sindicato, ninguna organización, ningún lobby, ninguna bancada. Se compraron un problema. Y eso es una muy buena acción. Ir al lugar donde están los problemas, medirlos y trazar rayas. Trayas a futuro, líneas a futuro. Y se compró un problema, y obviamente en poco tiempo habrá que preguntarle qué pasos se tomaron, y sobre todo al Codicén. Que es quien tiene las horas, los programas, las horas docentes, y los mecanismos para activar eso. O sea, yo creo que fue un enorme paso dado desde el punto de vista de este diagnóstico y de la voluntad de ir hacia eso. Es un dato tremendo, ¿no? Muestra que tenemos un problema enorme entre nosotros. Que ahí sí, retomando lo que decías al principio, no es un problema de las cárceles, o no necesariamente de las cárceles. Por lo menos es un doble fracaso. La mayoría de esos muchachos pasaron por la escuela, o sea, no deberían ser analfabetos, y quizás pasaron por la cárcel de nuevo, y tuvieron la oportunidad de haber aprovechado ese tiempo en algo para aprender eso que no les había terminado de dar la escuela, y tampoco lo consiguieron. Si tenemos que hay una reincidencia, que anda alrededor entre el 60 y el 70%, y ese 95% son analfabetos, de ese porcentaje hay una cantidad muy alta, más de la mitad, que a su vez son reincidentes. O sea, gente que pasó siendo analfabeta por la cárcel, entró y salió analfabeta de la cárcel. ¿Aprendió otra cosa? Estamos hablando de algo muy básico. No estamos hablando de, bueno, que hizo tratamiento en adicciones, aprendió un oficio, etcétera, etcétera. Y esto tiene consecuencias para el diario vivir, para todos. Porque la persona que sabe leer y escribir no se puede relacionar efectivamente con sus pares, con su familia, con sus hijos, con sus vecinos. Tenemos unos 8.000 personas que salen liberadas todos los años a la sociedad. Nos cruzamos con ellos por la calle. Salen a buscar trabajo, salen a buscar alternativas. Muchos de ellos, y hay una muy buena noticia, lo que está haciendo el MIDE es empezándose con refugios 24 horas con personas que están en situación de calle. Esas son personas que salen liberadas, que se autodestruyen. Y el comportamiento que tiene es un comportamiento netamente carcelario. La manera de sobrevivir, durmiendo todo el día, viviendo con lo básico bajo un árbol, en una plaza. Bueno, son habitantes de nuestro país, son ciudadanos, que requieren una política firme. De nuevo lo que usted preguntaba, en el momento también son los tiempos. Hay tiempos con los cuales se pueden recuperar cosas a medida que pasa el tiempo, que a veces es más difícil recuperar. Así que yo creo que ese documento, realmente va a ser un hito histórico. Se los dije a los autores, creo que va a ser un documento que va a ser recordado mucho tiempo. Ojalá que por los resultados que traiga también. ¿Qué hay hoy para atender esa situación? Porque, o sea, pienso en el Concarpo, que es el establecimiento que conozco. Vos tenés ahí un espacio educativo. Claro, si vos mirás el 94%, en teoría respondió que tenía intención de continuar los estudios. Bueno, el sistema no da para eso. No da ni en primaria, ni en secundaria, y mucho menos pensar en algo más como la educación terciaria. No sé si lo hemos comentado alguna vez. Una vez que estuve en el Concarpo, conocí a una persona que estaba haciendo todos los bachilleratos, porque no podía, o sea, tenía la intención de estudiar, había terminado el liceo, pero no podía acceder a la educación terciaria. Entonces, con la voluntad de tener formación terciaria, no podía acceder, más allá que hay algunos casos concretos. Y entonces estaba terminando todos los bachilleratos que podía, porque ahí sí tenía acceso a secundaria. Por motivos que me superan, pero Uruguay ha descubierto muy tarde que el tema penitenciario es parte, ya no de la política criminal, que también lo es, porque no va a haber seguridad pública con un sistema penitenciario violento y que no rehabilite. No hay manera, por más patrulleros que se pongan, más vehículos, helicópteros, lo que se quiera poner, cámaras, rejas, no va a haber seguridad pública si no hay un sistema penitenciario que rehabilite. Uruguay se desayuna muy tarde de lo que significa tener un sistema penitenciario colapsado y caótico. En los años 2010, o sea, ayer, los informes del comisionado parlamentario, que era el doctor Garcés, pedían que hubiera educación en todas las cárceles. No había educación, no había secundaria en todas las cárceles, no había universidad. Tampoco se pensaba, porque fuiste a ver estudiantes universitarios en las cárceles, tampoco se pensaba que podía haber estudiantes cursando en la universidad, que cuando se reglamenta la ley de la redención de pena, no se prevé para estudiantes universitarios cómo redime pena. O sea, no se concebía que hubiera alguien preso que pudiera estudiar en la universidad. Bueno, hoy hay más demanda que cupos, pero acá hay un problema mucho más grande que es todo un sistema. O sea, Uruguay encarcela mucha más gente de la que puede atender. Uruguay tiene, según los estudios también, del centro de ingreso, habría que obviamente afinarlo, porque es un instrumento que muy adecuadamente, en el año 2018, la decisión técnica del INR, este director de nuestra rehabilitación, llevó adelante, que es una gran novedad en ese momento, una extraordinaria novedad, que cada persona que ingresa al sistema se le aplica un protocolo, que es un protocolo que existe en buena parte del mundo, llamada OASIS, por su sigla en inglés, que es un largo interrogatorio donde se detecta riesgo de suicida, estado de salud, comportamiento, factores criminógenos, etcétera, etcétera. Bueno, hay un porcentaje, entre el 20 y el 30% de las personas privadas de libertad, que tienen un riesgo nulo o bajísimo de agredirse o de agredir a traseros. Son delitos leves. Entonces uno dirá, bueno, liberemoslos. Lo que pasa es que esos delitos leves no quiere decir que no requieran tratamiento, atención o, además que es muy importante, porque el delito siempre tiene que rendir cuenta, porque el delito es la violación de una norma fundamental de convivencia. Entonces, por más leve que sea, siempre es doloroso y dañino. Entonces, para poder bajar la cantidad de privado de libertad, tú tenés que aumentar la disponibilidad de recursos de contención, de asistencia, de orientación en la comunidad. Eso tiene un nombre en todas partes del mundo y también en Uruguay lo tuvo en adolescentes, que son las medidas alternativas, que son alternativas cuando justamente cuando la persona es joven, tiene flexibilidad, tiene todavía redes sociales que lo pueden ayudar y donde es posible que un hurto, una adicción, un problema de conducta, un problema de violencia en la convivencia, en la familia, pueda ser atendido con terapia, tratamiento, capacitación, apoyo social, etcétera. Pero eso requiere justamente lo que tú creo que apuntabas recién, acuerdos a largo plazo, acuerdos grandes y no tratar el problema con parches, porque con parches que son muchas veces necesarios, que son muchas veces muy humanos, el sistema sigue tendiendo a explotar. ¿Esto sería algo así como casas de medio camino antes de llegar al esquema asilar para hacer una comparativa? Las herramientas pueden ser muchas, fíjate lo que pasó con, para mí era muy lejos, para mí era de otros países que esto no es un invento, esto ya no es de izquierda o derecha, esto ya no es de ser innovador o conservador, esto es lo que hacen todos los países del mundo, los países europeos, en Canadá, Estados Unidos, a nadie se le ocurre pensar que las medidas alternativas son una cosa una cosa loca, una cosa revolucionaria de boy scout o de soñadores, de vocacionales del perdón. Y acá en Uruguay teníamos una cantidad de menores adolescentes internados en la colonia Berro o en otros lugares y bueno, hubo una política muy vigorosa a partir de los años, sobre todo del año 2010 aproximadamente, donde se desarrollaron cosas que venían de antes que eran las medidas alternativas, como por ejemplo capaz que ustedes son muy jóvenes y no lo deben haber conocido, pero el movimiento, creo que sigue existiendo, el movimiento de Gustavo Golpe, el movimiento de Gustavo Golpe que lo origina la madre de un muchacho que es asesinado en un ómnibus por uno de aquella época que se llamaba los punguistas, creo que ya tampoco hay punguistas, hay algún tipo de actividades, pero bueno, creo ese movimiento que trabajaban con muchachos jóvenes que cometían delitos, iban durante el día, iban de mañana, aprendían un oficio, almorzaban allí, de tarde hacían los deberes, de tarde iban a buscar la luz a los padres, los llevaban a una actividad, los fines de semana los llevaban a un paseo, cada tanto hacían un campamento, bueno, eso son medidas alternativas, en algunos casos la persona no tiene familia, como sigas tú, casas a medio camino, hoy tenemos otro problema, mundial, mundial, y venían el libro leyendo a Padura, su último libro de personas decentes, Padura, para los que no lo hayan leído, aparte de convocarlo que lo lean, el libro de Padura refiere a Mario Conde que es un agente de policía en Cuba, que cuenta a partir de sus crónicas policiales toda la sociología de ese sistema tan particular, y habla de lo que es la invasión del fenómeno de la droga en los jóvenes, y si vas a Mankel, le vas a leer las novelas suecas, te encontrás lo mismo, y en Uruguay, a veces hemos pensado que en Uruguay pensamos que es una isla donde no le va a llegar nada, le llega a todos los mismos problemas, entonces se suma el problema de la droga, y acá es otro enorme tema, la alternativa a la rehabilitación en adicción, sí. ¿Estas respuestas alternativas existieron y se han ido desinflando en el correr de los años en lugar de consolidarse como una respuesta efectiva? Existen, legislativamente, son posibles, son bastante recientes con la descripción que tienen, pero nunca se han desarrollado, vamos a decir, administrativamente, y desde el punto de vista asistencial, hay muchas personas con medidas alternativas, que tienen medidas alternativas, hay unas discusiones sobre cuántas son, porque poder más de una medida por persona, pero hay en torno de unas, cerca de 10.000 personas que tienen una medida alternativa, a veces con un dispositivo electrónico, a veces puede ser una prisión domiciliaria, puede ser una tarea comunitaria, lo que falta es que haya programas, se están empezando a caminar hacia ahí, se han empezado a tomar decisiones para ir hacia allí, programas que a esa persona no solamente sería, bueno, usted no va a la cárcel, esta es la buena noticia, sino decirle, bueno, la noticia que complementa eso es que usted va a tener que ir a tal lugar, tal día, para tener rehabilitación, para ir a esto que hablamos, por ejemplo, para ir a, va a tener que certificar que usted va a ir a un programa de tratamiento de su adicción o de su violencia o de su violencia en el deporte, por ejemplo, su violencia hacia la pareja. Y del universo actual de las personas que hoy están privadas de la libertad, ¿qué porcentaje podría ser dirigido a estas respuestas alternativas para descomprimir un poco a la población carcelaria? Bueno, es muy difícil tirar un número por un lado, por otro lado, si tenemos en cuenta lo que son los estudios de riesgo y las causales delictivas, yo te diría que hay una cifra que no baja del 20% y aparte uno las ve porque nosotros con esta tarea recorremos y tú hablas con gente y ves las carpetas, ves la causales y ves la situación, vos ves cantidad de personas que perfectamente pueden estar afuera, pero además, afuera con un régimen de cuidado de otro tipo, de control, de control y asistencia que son los elementos, control o asistencia o control y educación. Pero más hay otra cuestión, en muchos países no son cosas excluyentes, una persona, de pronto puede, de hecho acá también se está haciendo, ya las llamadas penas mixtas, una persona que va un tiempo a la cárcel y después se le da una medida alternativa, o sea, son ese tipo de cosas y desarrollar afuera muchas alternativas, a veces puede ser una casa de medio camino, hay gente que no tiene dónde ir, hay mucha gente que cuesta mucho darle a una prisión, hay mucha gente muy anciana, por ejemplo, que cuesta darle a una prisión domiciliaria porque no tiene dónde ir, no tiene casa, no tiene familia, no tiene hijos, sobrinos, no tiene nada, que es un fenómeno que cada vez se da más en nuestras sociedades, Envejecemos y cada vez es mayor la cantidad de gente que muere sola en su casa cuando tiene casa, hay mucha gente que no tiene casa y lamentablemente la institución, sea una cárcel o un hospicio, termina siendo este su casa, o sea, hay muchas cosas para pensar. Yo te vengo escuchando todo este rato y además leo siempre tus informes y la sensación que me genera es que vos planteás todo esto pero además en tus informes sos muy crítico sobre la situación carcelaria, por supuesto, y hablas de tortura, de trato inhumano, de hacinamiento, de un montón de cosas horribles que sabemos que pasan en las cárceles y entonces ahí me cuesta un poco entender con toda esa situación cómo podemos pensar en rehabilitar personas, en ayudar a personas a que salgan de esa situación, en que las personas estudien como plantea este estudio y la pregunta que vos me corregirás, yo lo que siento es que de alguna forma no te escuchan con todo esto que vos planteás y no digo de ahora, históricamente desde que estás en este lugar, vos sentís que de alguna forma con todo lo que vos planteás y todo lo que vos contás y ponés arriba de la mesa, ¿pasa algo? A ver, si no me escuchan, el error es mío, el error es mío. No, yo no lo estoy poniendo como un error tuyo, para nada. Yo me lo planteo también, me lo planteo también porque yo tampoco soy el dueño de ninguna verdad, la misma oficina es la dueña de ninguna verdad. Yo creo que tampoco por el otro lado, tampoco me voy a ir al otro extremo de decir, bueno, se han logrado muchas cosas porque haces a la oficina, pero yo creo que los planteos que nosotros hemos venido haciendo y la oficina ha venido haciendo desde el año 2005, antes que yo estuviera, son planteos que han ayudado a muchas cosas, aparte de la asistencia que en la oficina hace todos los días, orientando familias, intercediendo por situaciones, planteando cosas, hablando con las autoridades, nosotros tenemos que tener, no sé, no menos de 10, 15, 10 comunicaciones diarias con el centro de la rehabilitación, más de una con jueces, con el área de salud, otras 10, o sea, es un centro nervioso en nuestra oficina muy intensivo, entonces, yo creo que hay, que sí, que todavía no hay, no hemos llegado a tener una política pública consolidada para el tema penitenciario, lo hay para otros temas, para la buena parte de las políticas sociales, que después se discute sobre cómo cambiar esa política, acá estamos en el día antes de la creación, lo que existe es una aluvión de... No, no, adelante, por favor. Existe un producto, un sistema penitenciario que es un resultado aluvional de una cantidad de decisiones de muchas administraciones con muchas cosas buenas, con otras cosas y otras cosas no buenas, muchas veces cosas contradictorias, con pautas a veces contradictorias, fruto de que todavía no se ha consolidado una política pública, por eso se acordarán ustedes que hace un año, y acá para tratar de buscar algo de que sí... De que sí te escuchan. Bueno, que se cumplió, digamos, no sé si me escucharon a mí, hay muchas voces, la nuestra no es la única, hay muchas voces, justamente por eso de que no hay como una política pública consolidada, lo cual no quiere decir que no haya documentos, que no haya líneas de acción, pero una política pública como puede tener, no sé, el CODICEN, el Sistema Nacional de Salud, la matriz energética, etcétera, la necesidad de que existiera una estrategia nacional de reforma penitenciaria. Yo, si no me equivoco, yo vi en el año pasado, un poquito antes de ir a Naciones Unidas, era una de esas las banderas que se va a la oficina a reclamar en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el Uruguay se comprometiera a hacer eso. Y bueno, eso se viene, probablemente mucho más lento de que a uno le gustaría, pero en este reciente documento que fue una muy buena cosa, es uno de los puntos que aparecen, exacto, en el documento que impulsó el Ministerio Interior y que apoyaron todos los partidos políticos, que es una muy buena señal de diálogo, de nuevo, donde estén los otros y dialogar con los otros porque no somos una sociedad tan fracturada donde sea posible encontrar un acuerdo con un otro. Otras me preguntaban, le dije, bueno, pero ¿cómo voy yo a hacer un acuerdo con alguien que tiene una visión de país diferente que la mía? Y yo, justamente, esa es la gracia, hacer un acuerdo con alguien que piensa lo mismo que uno, es como mirarse al espejo. Si nos miramos al espejo y nos agarramos a piñones es que ya estamos muy, muy mal. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante para poder avanzar en tener un modelo como, ahora hace poquito fuimos a España con una pequeña delegación a ver el modelo penitenciario español. Y fue eso, fue una política a largo plazo, les llevó 15 años establecerla, acuerdos a largo plazo, innovación y un modelo que incluía básicamente estas cosas, medidas alternativas, tratamiento salud mental y tratamiento, tratamiento en rehabilitación, tratamiento en la familia, trabajo con los liberados e innovar donde se puede y conservar lo que hay que conservar. ¿Y es un esquema adaptable del Uruguay, el de España? Yo vine muy, muy contento de ese viaje que fue hace poquito. Aparte, fue un viaje muy interesante porque fue una, lo promovió la Fundación, la Universidad CLAY, un programa que tiene sobre trabajo con Mujeres Privadas de Libertad. Fue gente de ONGs, fue gente del INR, fuimos nosotros, o sea, hay una diversidad de organismos presentes, así que durante el viaje también conversamos muchísimo y yo creo que fue muy interesante porque es viable lo que se vio en España, no es un desarrollo tecnológico, una inversión que nos supere, sí, nos supera y hay cosas que acabas, por decirte algo, ellos en muchas cárceles tienen piscinas, no voy a entrar en el debate, no voy a entrar en ese debate, pero por ejemplo, las cárceles tienen centros culturales, tienen teatro, tienen actividad cultural, tienen muchos, tienen una presencia de la sociedad civil que no es solamente ir a hacer una actividad, van todos los días, se les da un lugar, se les da una oficina y desarrollan programas porque no alcanzan los funcionarios para hacerlo. Entonces, hay una cantidad de claves que yo creo que hay que transitar, hay que dialogar mucho, incorporar puntos de vista y saber que este camino es un camino largo, pero Paula, yo creo que se logran cosas, se logran cosas y además, en muchos lugares, los funcionarios, porque eso también es importante siempre destacarlo, aún en los peores lugares hay mucha gente que todos los días habla con gente y logra cosas y evita males mayores. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos un corte, al regreso volvemos sobre la reforma prevision,